¿Cuáles son las experiencias que hay en América o en América, en América Central, en la mano humana? ¿Cuáles son las experiencias que hay en América? El mes de violencia, el número de muertos, la inseguridad en las calles, era terrible porque la mano de una locacía era que no era así. En México pasó algo parecido, el fin de que se llena la obra es el mes, por si se ató con fuerza contra el delito. 30.000 cuadros se ató con fuerza contra el delito. Y es que acá estamos con 210, 220 oficinos al año y vamos a generar una política que va a generar bien el muerto. Es realmente lo que está rato. Pero me parece importante señalarnos sobre la perspectiva de derechos y demás, y no también un tema práctico, un tema práctico. De cómo esta supuesta promesa de seguridad, de mano dura, la experiencia internacional muestra que no ha sentido contra ella. Porque tratar como adultos, a muchachos de 17, 18 años y ponerlos en un sistema carcelario, no muestra que la red por lo parte que lo realizaba. Y ponerlo para que la red por lo utiliza y para que la red por lo utiliza, para que la red por lo utiliza, para que la red por lo utiliza. Y ponerlo en un sistema carcelario, cuando además hay un consenso que el sistema carcelario no está funcionando de forma adecuada, estamos metiendo más gente en ese sistema. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, está con el parque! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, voy por ahí. Bueno, yo estaba escuchando a los tres y me hace una pregunta de por qué el tema de la CIA le va a coronizar, que estoy de acuerdo, pero por qué la situación que yo vi en los menores, como Santora, por ejemplo, de la presa, el sistema de estar, no genera la misma relación entre los académicos, ni los técnicos, de la escena general, no sé si en lo que usted sabe. ¿Alguna opinión al respecto? No, no entiendo por qué la situación que ya vi los adolescentes, por ejemplo, en el que se genera en mucha gente, el tema, por ejemplo, de bajar la entrada de las disputas ya en el idioma. Porque no genera la misma indicación. Gracias. A ver, si hablás de la situación de violencia, de violencia, sí. Nosotros, esto fue una de las cosas que tuvimos como conversón de un día, como que en realidad esto es una, más allá de que sea 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 más propuesta en el proyecto del sistema de investigación, como es una oportunidad para visualizar muchas cosas que vienen pasando y que no discutimos, o que así como lo que no hubiese estado la propuesta, no estaríamos estudiando sobre la situación de vulnerabilidad en los niños de los adolescentes, ¿no? Y toda esta situación que se visualiza ahora por las cartas, cuando las denuncias de las violaciones de derechos humanos, como que también es como muy politizada, en el sentido de que, bueno, si estás en contra de la baja y estás en contra de la violación de derechos humanos, entonces, ¿cuáles son las alternativas, no? Y como que todo esto, ahora se cruzan a las violaciones de los adolescentes de los adolescentes, porque eso como que tal, en realidad es como a pensar, ¿no? Pero sí, uno con sus cálculos que escucha más o lee, o lee, o escucha otras opiniones, es como vacío, en realidad, no estamos tratados a contar enteras, porque sí, sí, justo tengo como que, como que digo, o sea, se hace como aumentar más en este contexto, como que sí, como un parque que debería, como, se da lo mismo más, ¿no? No, yo una cosa que creo, de lo que vos querés decir, es que nos provoca mucho más irritación, infracción, el abandono, ¿no? O que el maltrache, ¿no? Este, vos fijate que en estos días, ¿no? Están todas estas denuncias, ¿no? Este, de, bueno, de una situación de que estaba, ¿no? Y se da al mismo tiempo esta otra situación en que existe adolescente, ¿no? que estaba sexualmente, y si bien eso tuvo, ¿no?, una cosa de prensa y una cosa, una cierta rovida, en realidad no queda nada, ¿no? No está quedando nada. Entonces, a mí una cosa que me parece es que, si nosotros pensamos como en estas dos figuras, ¿no?, del abandono, de la infracción, parece que lo que más nos toca es la infracción, ¿no? Parece que el abandono, eh, o el maltrato, ¿no?, nos genera mucho menos, eh, mucho menos dolor, ¿no? Eso es una cosa, sí. Estoy pensando en la pregunta de la compañera, que creo que está muy, muy formulada. Eh, creo que cuando uno dice, ¿por qué no genera la misma indignación? Eh, lo primero que hay que preguntar es si quieres. Y, y la población en general no genera indignación por alguno de los argumentos, incluso yo estaba manejando Luis Eduardo, lo que habrá metido a los años, o sea, la, la violencia social hacia el, el joven o el adolescente que comete delictos, es igual. O sea, en general la violencia pública no se hace demasiado bien con esa traducción. Ahora, si me preguntan por qué no genera la misma indignación de la gente identificada con los derechos humanos, con los derechos de la infancia y de la adolescencia, ahí habría que llegar un punto más fino. Pero a mí me parece que hay un tema de escala y de gravedad también. O sea, las violaciones a los derechos que se pueden cometer en el cielo, en otros espacios de la Colonia Verde, o en otros lugares, en otros países, tienen normativo jurídico para estar sancionado. Existe el cambio que haya dificultad para aplicar esos problemas de historia que son trayectoria, pero hay la verdad de la provincia. Y acá estamos frente a la institucionalización, en el máximo nivel del sistema jurídico, o sea, en la Constitución, de esas mismas cosas. Entonces, creo que son dos hechos que no les puedes poner en el orden. Entonces, para mí son graves, porque todavía no son los derechos humanos. Pero uno tiene un significado de instituirlo y de ponerlo, de colocarlo en un lugar que va a ser muy difícil revertirlo, y el otro es cuando la presión a la competitiva, que hay que enfrentarle, que hay que empatirlo. Pero creo que hay capacidad para ser frente. Son dos cosas, en el sentido de frente. Y ahora plantearnos cómo estamos viviendo como sociedad, sobre no solo ya en los derechos, sino en el mismo a la violencia que como ciudadanos podemos estar viviendo y realizando o recibiendo. Y como que todo... Al menos a mí me parece que el problema no va solo en lo delictivo, sino en toda la sociedad como nos comportamos. Y bueno, más o menos lo que quería decir era eso, que mucha gente quizás no quiere pensar que hay otra forma de hacer otra cosa, porque significa cuestionarse mucho de cómo está viviendo, y eso le plantea un conflicto interno que no quiere ayudar. No sé si estoy hablando mucho, ¿no? Sí, un poco capaz contestando la pregunta que hacía la compañera, y continuando en algunas de las líneas que planteaba la formulación de acá. A mí me gustaría, por lo menos, establecer, quizás como respuesta, por qué no existe una espandalosa respuesta de la violación de derechos humanos en las instituciones de INAO. Es, bueno, un poco lo que se estuvo hablando desde el panel. También, a mi opinión, existe como una especie de consenso hegemónico establecido sobre el hecho de que la represión es una forma de solución a conflictos sociales. Este discurso no solo se establece desde aquellos que proponen la reforma constitucional, sino que establece hegemonía en el campo popular y también en el gobierno. Existen prácticas estatales que configuran un monto de acciones represivas que no son dirigidas hacia la población en general, sino que tienen como población objetivo a la pobreza. Desde la ley de faltas, la ley de declaración compulsiva, existe una propuesta como más sistémica, un poco más compleja en torno a cómo tenemos que solucionar los problemas de convivencia y delincuencia. En ese sentido, me parece que junto a ese discurso se está estableciendo también que no podemos transformar la realidad hacia una perspectiva más integradora y hacia una especie de sistema diferente en el cual podemos convivir de forma más integrada. Sino que no podemos hacer mejor las cosas. Las respuestas que quedan son las respuestas violentas o las respuestas que no apuntan a transformar el sistema. Esto es lo que tenemos y tenemos que progresivamente establecer medidas variativas, parches, para poder seguir adelante, para poder seguir mojando la carpeta. Nada. Bueno, en realidad, yo solamente quería replicar que esta propuesta de la AFP va también atada a la relación sobre el sistema educativo y la búsqueda de que el sistema educativo responda también a ese disciplinamiento sobre los niños y los jóvenes, cuando en realidad tampoco hay una autocrítica, digamos, o un reconocimiento de que el sistema educativo en sí no ha adaptado a sus formas de disciplinamiento, a las nuevas formas o a las nuevas posiciones de las relaciones familiares, como decía Eduardo, a las nuevas dinámicas de la madre y de la familia. O sea, un montón de realidades que en realidad no está la autocrítica como sistema educativo de adaptarse a ellos, sino que hay una búsqueda de lo represivo. con realidades, no sé, conseguir que, por ejemplo, la maestra, con un montón de niños a la clase, esperando que sus niños, con un montón de estímulos que ya vos y todo, respondan a ese viejo sistema que se queda más educado, como hacer más duro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo quería comentar algo que estaba leyendo el otro día en la diaria sobre una noticia que me llamó un poco la atención, que es el desarrollo de la familia que está del edificio del 18 y antes, si no me equivoco. Porque, bueno, hay un complejo, se quiere construir un complejo habitacional, bueno, hay intereses económicos fuertes y eso hace que, bueno, la familia sea esta, que puede ser estigmatizada, pero, según tengo entendido yo, era la gente así como nosotros, gente trabajadora con hijos que iban a la escuela, y esa gente tiene un paradero que no es desconocido, no se sabe, se quedaron en la calle o en otro lugar, pero, muy en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto, digo, esto ocurre ese que ahora están yendo a la escuela y ven todo esto, esta violencia que se ejerce hacia ellos directamente y hacia su familia, que no tienen ni idea dónde van a parar, este, y después, ¿para qué salen a robar? No pasa que no, pero, en lo que me llama la atención es, no, digo, a mí me llama la atención a otros capaz que ya están acostumbrados, pero, en la violación de los derechos humanos, por parte, este, o sea, que el Estado ya no tenga una capacidad de responder ante una empresa multinacional, o tener que llegar con otros intereses, es decir, se valora mal la construcción de un complejo para gente con plata, y lo dejamos en la calle, no pasa nada, y bueno, y, y tal, se me hace esa pregunta, este, porque la misma gente que se queja es la misma que genera la delincuencia, por eso, todo eso. ¿Qué es personal? ¿Qué es personal? ¿Qué es personal? ¿Qué es personal sobre la ley? ¿Algo más? ¿Algo más? Como van los datos, los adolescentes presentan un número muy pequeño del total de los delitos cometidos y en realidad durante los resúmenes del día en los programas de televisión y en los diarios, se demuestra como el grupo más involucrado en la delincuencia. Y no tiene mucho sentido, al menos yo todavía no he encontrado la lógica de por qué echarle la culpa. Podría ser un grupo indefenso, no tiene voz, no se pasó, podría ser adolescente. No estamos muy organizados, es un grupo muy fácil de atacar, quizás echarle la culpa. Y también, como de algo que leía hace un tiempo, como de echar los adultos, echando de la sociedad a los jóvenes, que son los que tienen la culpa, encerrándolos en un lugar aparte, que supuestamente que no pasa, los va a preparar para vivir a mi sociedad, afuera de la sociedad. Todavía nunca entendí cómo se supone que pasa eso. Y bueno, esa manipulación, si se da cierto espacio a un tema, que en realidad tiene otra magnitud, mirando una opinión pública, mirando una percepción como que no es correcta. Y bueno, también para pensar por ese lado el problema. Y una de las cosas que al menos me parecieron las veces que he leído sobre el tema, es que no he visto muchas propuestas alternativas, de qué hacer, bueno, saltar más técnicos, más planes, pero con qué dinero, cómo hacerlo, cómo prepararlos. Siempre es, al menos lo que he visto, es que se va por atacar la propuesta de la baja, la cual también estoy en contra, pero no he visto muchas propuestas llamadas serias, sobre lo que hay que hacer, y me parece que también hay que hacer, porque sean 700 o pocos periódicos adolescentes, son 700 personas que no están pudiendo vivir su vida de forma plena, me parece, y tampoco están participando de la baja, vivir su vida de forma plena, y bueno, también para el sistema nacional de rehabilitación, que tampoco es de rehabilitación, pero el programa sí. Y este número, no recuerdo cuál era, recuerdo creo que 10.000 adultos encerrados, que tampoco están teniendo la posibilidad de rehabilitarse para luego entrar a la sociedad de vuelta y poder convivir todos en paz, ¿no? Quería agregar, ¿no?, que recién con las intervenciones que hicieron, me preguntaba, o sea, qué tipo de educación está fomentando, y es una educación carcelaria, que de cierta forma, o sea, más que un parche para la sociedad, parece un proyecto social para educar a las personas, y, o sea, educar a los niños y tener un resultado, el resultado final va a ser, o sea, que salgan adultos formados en la cárcel, y entonces, como lo que decías tú, de supermanadura y puño en hierro, o sea, cada vez van a ser más necesarias ciertas medidas, y parece un proyecto para, de cierta forma, aplicar cada vez más represión. Gracias. Yo creo que, en este ámbito, todos estamos en contra de la propuesta de la baja, me parece que, más que seguir buscando argumentos y planteando opiniones de qué hacer, sino plantear canales de que esta información, nosotros tenemos acceso acá, como en los medios de comunicación, por lo general, no le dan mucha resendencia, ni al debate, ni a las propuestas, ni ideas, cómo hacer para que esto llegue a toda la información. O sea, que no quede solo entre una charla de la facultad, o, no sé, o alguna comisión, sino que estos, que el debate se masifique, o sea, que todos tengan acceso a la información esta, que supongo, bueno, debe estar en internet, cada uno que tenga ganas lo puede llegar a encontrar, pero que no se le da la trascendencia, pero yo, por los medios de comunicación, por los distintos círculos, al tema que realmente tiene, y también sí, lo que me parece, cómo nosotros podemos, qué podemos nosotros hacer para que el debate llegue a todos, que el debate se masifique como, ya, un tema bastante, una trascendencia muy grande, me parece. Me acabo. Sí, justamente en ese sentido, bueno, que se inicia y a trabajar el grupo de trabajo de la facultad de psicología, que la idea es trabajar y planificar actividades y distintas estrategias de discusión, de la discusión y del debate, y los argumentos por los cuales la dificultad se ha pronunciado en este tema, con una postura clara de no, de contraria a la base de la educabilidad. Por eso nos estamos reuniendo todos los jueves a las catálogas torcedoras, en la sala del consejo de la facultad, del decanato, y la idea, justamente, promover, bueno, ver qué estrategias de discusión y de comunicación estamos llevando a cabo para que esto sea, no solamente no quede en una actividad, sino que se genere otro tipo de actividades más a menos. Entonces están todos invitados, podrían participar de ese grupo de distintas formas. Pueden comunicarse en mail, o pueden comunicarse directamente viniendo las reuniones, el mail es no a la baja, o así como el pedo.wit. Y bueno, la idea, justamente, es poder generar otro tipo de actividades. Así como estaba dividido la palabra que mencionaba el decano, bueno, otro tipo de actividades que pueden dar difusión breve, no a contenidos que también, quizás muchas veces, haya muchos de nosotros que no busquemos información en los lugares que están en los debates más profundos, bueno, o sea, por lo menos generar un tipo de información que esa información está en el cáncer, entonces poder discutirlo de otra forma. Ahí están todos invitados a participar. Yo, para agregar, que, me pareció muy interesante el planteo que hiciste vos. Muy brevemente, es decir, porque en el tejido social que estamos viviendo, no solamente ese tipo de organización familiar, que es lo que traía Luis Eduardo, no existe más. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces nos atamos a los zapatos como si existieran. ¿No? Es una cosa que te opera en la cabeza, en las prácticas cotidianas, como si realmente eso existiera, porque no existe. Por ejemplo, no existe más que los sujetos en las relaciones sociales desempeñamos distintos roles. no es verdad eso del modelo taylorista o taylorista de un único rol en la organización productiva de cualquier proceso. Obviamente, no solamente en los roles productivos sociales, en el que uno es hijo, amante, esposo, hincha nacional, como si puede ser, sino, además, de que uno en el tejido social se ocupa distintos roles en relación a distintas redes. En ese sentido, para decir, por ejemplo, es verdad que los medios masivos de comunicación están concentrados en la realidad del país en una poca fama. economía, pero también es verdad que, paradójicamente con eso, nunca antes cada uno de los sujetos de determinados, sobre todo determinados formaciones, informaciones de tratos socioeconómicos, por ejemplo, esta reunión, tienen un acceso directo a un manejo tecnológico y a organizaciones comunitarias, sociales, políticas, religiosas, de las que son plenamente conscientes, como nunca antes la gente, o de mi soy yo, fue tan plenamente consciente. Entonces, esto ya pasa la línea capaz de cómo generar actividades, las cosas que se han hecho en la computación, que se han hecho en el centro de estudiantes, luego, se han hecho en la computación, son algunas de esas cosas. Yo creo que a los universitarios nos falta mucha información sobre este tema. Pero también es verdad que la forma de hacer la demás información no es hablando solo con los universitarios, y eso es algo así como dulce de leche con dulce de leche. ¿Cómo se hace un más consistente argumento en el intercambio de ideas y demás en el contexto universitario? Creo que es entre otras cosas, sí, sin duda, hablando con muchos otros universitarios, pero hablando con el resto de la religión. 40 personas puestas en una organización no tradicional, sino en una organización que es red, no quiere decir no gastar mucha energía en tratar de organizarse, sino coordinar. Podemos generar muchas formas multiplicadoras de cómo difundir estas cosas. Y esto está dicho desde una pasión triste y afinosa como la esperamos. Yo creo que particularmente estamos en una situación en la cual líneas argumentales como las que han planteado varios aquí, y varias aquí, ni hablar de, por ejemplo, la exposición articulada que hizo Rodríguez Eduardo, es decir, son argumentos que, bueno, están filmados, están grabados y hay gente, hay investigadores, hay intelectuales, hay gente organizada que sigue produciendo nuevas líneas argumentadoras que todas las cosas nos dan argumentos racionales no solamente racionales. que van haciendo más consistentes los argumentos. Obviamente hay que estar informados, hay que dominar los primeros temas, no todos obviamente tenemos ese nivel de información o formación que tiene Luis Eduardo Pará, por decir algo, ¿no? Pero eso no es natural, es decir, Luis Eduardo cuando nació así, hay algunas hipótesis que dicen que no nació así, aprendió, estudió y a mí de las cosas que van a impresionar de tu composición hoy, no es solamente los argumentos uno o lo otro, sino un elemento que me parece que es clave que es la pasión el tipo está envenenado con ellos, trabaja todo el día con ellos, no sé, me parece que se puede generar, en favor, acá estamos haciendo algunas cosas, ¿no? Pero esto se encamina socialmente si se juntan, si se juntan o no, se relaciona la diversidad de cosas que se están haciendo y esto se va a alimentar para nosotros, tenemos la expectativa en la vida. ¿Cómo seguimos? ¿Sacamos? ¿No? ¿No hay que cerrar? ¿Un poco de escargo? Sí, nada más. ¿No cerramos? ¿Y si no cerramos? Nada más. Eh, yo, lo último, lo que me parece importante también es pensar eso de este, el tema del miedo, en realidad estamos viendo más el tema de la baja y ese miedo han desconocido muchas personas en realidad nunca deben haber tenido contacto y contacto no tiene una charla o algo más o menos a otro punto lo decimos de una manera con jóvenes que están en otra situación en la que están ellos o con otras personas en la que están ellos. estoy anotando con los adolescentes interactores pero muchas veces se ve lo que me ha ayudado en los comentarios de alguna noticia de ellos ah, ¿por qué le dan comida a estos pinches que no hacen nada? No sé qué. Y son personas yo no termino de entender cómo no se dan cuenta de que son personas y al menos capaz que es porque tuve la posibilidad de tener contacto con otras personas muy distintas a mí o que vive en situaciones muy distintas a mí y capaz que eso es lo que nos va permitiendo a nosotros como sociedad ir entendiendo por qué están ciertas cosas de entender los problemas de los demás como que se van dando y entonces el no conocer al otro que vive una cantidad totalmente distinta nuestra es la que va terminando que bueno aparte de nos asustarlo vamos a ver un poco y nos asustarlo y tenemos miedo de que no pase eso o algo en el estilo entonces se va generando ese rechazo que tampoco permite progresar como una sociedad porque nos vamos separando porque no conocemos y además pedimos medidas que en realidad no van medidas en la línea de enpedrar de permitir tener las mismas oportunidades a todos que no las tenemos y la que vamos a lo que las cuidamos lo que también va a contribuyendo a bueno que muchas personas no no quien sea en la línea sino que se centran solo en bueno en ese miedo y en la que está exportando porque no no quiere decir más bueno yo creo que este tema tiene muchas complicidades tiene muchas derivaciones hacia distintos espacios de violación de derechos humanos diferentes huevos de la serpiente como dicen algunas o las otras pero estamos en un momento de decisión unos cuatro meses tres o cuatro meses de una actividad institucional que se va a instalar esto a nivel constitucional o no ¿cuál es el argumento a favor de la participación? creo que acá hay toda una conclusión y creo que como psicólogo no somos políticos pero como psicólogo después de terminar nos aceleran de cómo se produce una verdadera imagen y una resolución de la vida aquí hay una cadena de mentiras que se hace perder la función de los mediáticos primero que no se encuentra situación de alarma social por los que nos parecen no es cierto pero es a mí nada segundo que en esa alarma social pesa mucho el dedito de los adolescentes tampoco es cierto pero es otra cosa aceptable como cierta como la parte de la pobreza tercera cosa si a esos adolescentes los juzgaran como adultos podríamos vivir tranquilos y felices si no gastaríamos a tu hija no tendríamos el problema de la que está preocupado donde está nuestra hija nuestra esposa nuestro marido porque viviríamos seguros y felices otra parada esa esa secuencia de hechos es la que genera la receptividad ya a favor de la baja buenas oportunidades y creo que de alguna manera tendríamos que poder focalizar con mensajes claros con información poder de concluir esa cadena de minutos que está en el año creo que pasa por ahí lo fundamental con algo va bajando el tema de la aprobación de la baja en la secuencia va bajando porque la media que empieza a ser buena información se ve que es inconsistente lo que se dice es más quienes la defienden no dicen lo que se propone en el texto constitucional dicen cosas en este sentido vamos a estar seguros tenemos el texto protegido pero no dicen exactamente cuál es la propuesta entonces creo que por ahí es donde deberíamos afinar la punta para que el acceso a la información que podemos estar como universitaria poder tener una incidencia pero que no es solamente en el análisis profundo de esos hechos sino también en esa cadena de argumentos que están generando una resistibilidad positiva en la resistibilidad positiva yo me había quedado pensando una pregunta ¿cómo generar que esto sea cada vez más que puedan adherirse más personas a los debates o a que llegue la información a más personas? la totalidad es algo que venimos trabajando con eso desde el inicio desde que empezamos a insistir el tema como tal es la punta que tenemos cómo llegar a más personas y cómo generar porque en realidad es un momento que baja la adherencia no bajarla para querer bajarla en realidad en tanto la gente se informa y cuando ven los argumentos sólidos para dejar en contra de la en realidad eso lo que se le hace es de otra manera que poner el cuerpo saliendo a militar lo que hay desde acá ocurre como que metodologicamente va como cambiando la adherencia así como decíamos empezamos acá ahí pero nos vamos a ir a la feria y después la gente le llega a la cualista y dice esa niña vamos a seguir trabajando estamos invitados a los estudiantes nos juntamos los viernes entre las 18 horas dos viernes a las 18 horas y otros dos viernes a las 20 horas estamos como sea en el centro de estudiantes sino también nos podemos encontrar en el centro como decía Natalia en el grupo de trabajo que va por ahí en realidad cuantas más personas como decíamos cuantas más personas estemos enteradas mejor el resultado en el centro ¿qué es lo que se llama? 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 como decimos queтор todas más personas pero existe siente todo al través de la tele como muchos pueden o pocos pero siente todo llegar a mi casa y decir yo blindfold una charla, un señor superinteligente le dijo un montón de cosas recontravalorables, y entre todos y formando argumentos sólidos, periódicos y sobre todo reales, que no muchos manejan medios de comunicación masivos que todos los que fueron escuchando. Entonces, nada más, como tener un poquito de rato de todos, no se me explica, no puedo decir que todos le ponen así, ¿no? Gracias.